¿Qué es la manifestación de Nicolás Marú? Porque ellos no son los dueños de este país y además las grandes movilizaciones espontáneas que se están dando hoy no es precisamente en Chacao ni en Baruta. Ayer toda la gente de Calapita y Antíbaro se movilizó porque ya la gente está recha, está cansada, el hambre no se aguanta.